La persigue un demonio llamado heroína La persigue un demonio llamado heroína A su padre y a su madre ya se le llevó la vida Soltera, separada, ya crió dos niñas Ya no creen los amores de ninguno, ella se encariña Guerrera, dulce da misera pero mera Intenso el zapateo con la suela Gucci, Versace, la Prada nueva La alteran los hombres, ya no quiere tu cartera Para afuera, a ver si eres la brava Macarena Flamenquera, la mía chulona de Cartagena El arte le rebosa, le recorre por las venas Guerrera, tú eres una guerrera Batallera, en la buena y en la mala Guerrera, tú eres una guerrera Ella pelea, porque es una guerrera Las niñas le preguntan a la yaya Mamá, ¿dónde está? ¿dónde está? La yaya se hace la loquita porque ella no quiere contestar Contestar, contestar Mamá sale a por droga porque ella se tiene que chutar Que chutar, que chutar Se montó en el caballo que ella ya no supo controlar Controlar, controlar La persigue un demonio llamado heroína A su padre y a su madre ya se les llevó la vida Soltera, separada, ya crió dos niñas Ya no cree en los amores de ninguno Ella se encariña Al final todo se acabó Aferrada a la vida ella se murió La encontraron en el callejón Que será de las niñas me pregunto yo Y díselo a la abuela desolada Que todos los esfuerzos no valdrán de nada Empezó en el barrio y acabó en la cañada Las niñas ya perdieron a su dulce nada Guerrera, tú eres una guerrera Batallera, en la buena y en la mala Guerrera, tú eres una guerrera Ella pelea porque es una guerrera La persigue un demonio llamado heroína Llamando heroína Se le fue la vida Se le fue la vida Se le fue la vida Gracias por ver el video